¿Cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal, estoy muy contenta y agradecida que estén un día más aquí. Les quiero contar que este video va a ser especial y lo voy a hacer tipo vlog, porque pues estoy haciendo varias cositas. Me hace mucha ilusión compartirles estas cositas que pueden que lleguen a ser un cambio también en sus vidas. Y ya les voy a estar contando todo, entonces aquí van a ser mis redes sociales, pero ya nos vemos, así que voy a iniciar ya. Les dejo este momento, hace de mi gozo, estoy emocionada porque imagínense, ya vamos a llegar a 500k. Estoy muy agradecida porque sé que cada uno de ustedes es muy especial para mí, porque sin ustedes obviamente pues para qué creo contenido. Agradecer con Dios por llegar a cada uno de sus vidas, de que ustedes pues me aleguen con sus comentarios, con su apoyo sobre todo. Y me han cambiado la vida totalmente, entonces les quería pedir que si tienen el deseo de enviarme un video relacionado como conocido en mi canal, algo que quieran compartir conmigo, yo lo agradecería muchísimo. O si me envían un audio por Instagram, voy a estar reuniendo todo ese contenido para luego hacer un video muy especial aquí en YouTube. Otra cosita es que si ustedes tienen alguna experiencia de vida, como por ejemplo algo que han vivido últimamente, un consejo que quieran dar, sería genial que lo comenten, ¿vale? En este momento me encuentro planeando un video de peinados, entonces pues lo que voy a estar revisando es como si tengo los materiales y cosas así y los peinados mientras les voy hablando, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que sí aprendes obviamente en el colegio o en la casa, pero que tú tienes que aprender solo como persona, sobre todo para enfrentar situaciones a diario. Que pueden que no te lo recarguen, no te lo enseñen porque es que son cosas que normalmente uno tiene que aprender y darle un valor. Entonces la primera, y lo voy a poner como tipo notificación, como recordatorio, es que tienes que aprender a decir no. Yo aprendí a decir no hasta el año pasado, hasta el año pasado, o sea yo tengo 23 años, aprendí a decir no hace poquito y la verdad me hace algo muy triste porque cuando no le recalcas a una persona lo importante que es decir no cuando no quiere hacer algo. Muchas veces uno va a hacer cosas solamente para que la persona no se ponga brava, para que la persona de pronto te vuelva a tener en cuenta, para que la persona, las personas o de pronto muchas veces es que se representan todos. No es como que lo estés viendo solo con una pareja, sino también de pronto con una amistad, en tu misma familia, en algo que ya quieras hacer laboralmente. Básicamente te va a ayudar a que no tengas que vivir cosas que no deberías vivir, que no tengas que aguantar situaciones que no quieres. Y realmente muchas veces cuando uno dice no, si no acepta porque le da pena, porque de pronto pasa algo, a raíz de eso como que han venido otras, si me entienden, como que se vuelve una cadenita. Entonces es importante aprender a decir no a tiempo y ser claro. Cuando uno dice todo como escondidito en frases, normalmente las personas lo van a interpretar mal o no lo van a entender bien. Entonces siempre es súper importante decir no, mira no quiero hacerlo. Es que esto se representa en varias formas, en lo que vendría siendo ya de pronto un nuevo riesgo a cuando literal no quieres hacerlo, no es algo que te gustaría hacer. Por eso es súper importante aprender a decir no. ¿Cómo aprendes a decir no? A mí me pasó que yo pasé el año pasado por una situación muy fea y fue casi todo el año. Entonces gracias a eso aprendí a que debo decir las cosas, debo ser clara, debo decir no cuando no quiero hacer algo. Ha sido de las lecciones más grandes que he aprendido. A mí me funciona preguntar, o sea de pronto si alguien me dice como tal, porque hay personas que llegan asumiendo como mira te tengo esto, esto para tal día. Tienes que hacerlo y pues es el momento de decir no, no quiero, no me gusta. Ya tuve una experiencia así y no quiero hacerlo. Y es que hay personas que normalmente siempre te van a persuadir y te van a decir no pero mira es diferente, intenta lo que sea. No, si tú quieres no lo hagas, es que a veces pasa eso y es feo, es muy feo, a mí no me gusta. Vean acá estoy buscando como los peinados. Es que yo hice un video para Pinterest muy cortico pero quisiera hablarlo. Ser clara y decir lo que me molesta. Yo les compartí en TikTok en donde básicamente algunos amigos, toda mi familia. A usted que no le gusta, ay pero a usted que no le molesta. Pues claro, porque yo ya tengo muy en claro qué es lo que me molesta, qué actitudes, qué comentarios me molestan, ¿me entienden? Y por qué yo voy a tener que aguantar eso, por qué voy a tener que vivir con eso si no me gusta. Tengo que ser clara, si no eres claro lo van a volver a hacer. Es que es lógico. A mí hay comentarios que no me gusta hacer y yo soy súper radical, sobre todo con los chicos. Hay muy pocas chicas que suelen hacer comentarios así, por eso sobre todo con los chicos que a veces hacen comentarios como si ellos no pudieran hacer lo mismo que una mujer. No talero, no me gustan. Y soy muy prudente pero hay ciertas cosas que tienes que decirle a las personas que no está bien, que no deben hacerlo porque no, o sea, porque no. Siempre traten de hacerlo sobre todo con la persona como tal ahí a solas porque muchas veces ese tipo de situaciones no deberían volverse como un tema conflictivo, ¿me entienden? Porque hay ciertos temas que, digamos, yo he aprendido que con personas es como que se vuelven un tema como que no se puede tocar. No, o sea, uno en una amistad, en lo que sea, uno debería saber que puede hablar lo que sea, sin necesidad de que se vuelva un súper problema. Esto me ha cambiado la vida sobre todo porque, uno, he notado que las personas suelen decirme como a ti que no te molesta, a ti que no te gusta y eso me ha cambiado porque entiendo que las personas no suelen decir lo que les molesta, sino suelen aguantarlo. Hay situaciones que yo digo, bueno, no, prefiero evitarme eso, no, no quiero, o comentarios. Entonces, hay ciertas cosas que no me han pasado por lo mismo porque no lo permito, sobre todo en redes sociales, en donde ya se pasan porque ustedes son conscientes de que muchas veces cuando uno se expone, pues, a subir su contenido, hay personas que hacen comentarios así, súper a la deriva y yo respondo porque son mis redes sociales y les voy a ser muy honestas. Yo respondo porque sé que hay una persona detrás de eso, no es como que sea una máquina que te comente cosas pailas. Entonces, por lo general, siempre hay una respuesta en donde dicen como no, perdón, no quería hacer esto, no, mira, mi intención no era esa y eso es algo muy bonito. Pero, ¿qué pasa? O sea, en serio que uno debe decir lo que le molesta o ser clara, pero directamente con la persona. Nunca he hecho una historia relacionada a eso, no ser tan imprudente de hacer algo que no me gustaría que me hicieran hacérselo a otra persona. No esperen a recibir aprobación. O sea, yo he vivido situaciones que me han hecho ser una persona un poquito insegura con lo que hago. Sobre todo si voy a hacer una foto siempre y necesito que alguien me diga que sí está bien o de pronto si hago un video necesito que otras personas me digan que sí está bien. Y sobre todo también es por el tema de lo que estudio. Siempre es como que intentar pedir una retroalimentación o pasar por una aprobación. Y siento que ese tipo de detalles se metieron obviamente a mi vida y se volvieron algo tan fundamental pedir aprobación. Cómo me visto, cómo me maquillo, cómo hago ciertas cosas. Esto se complementa. Pero sí es súper importante eso, como de no pedir aprobación. Y es que yo me acuerdo que yo lo hacía mucho. Muchas veces lo hago y me doy cuenta y lo cambio. Los señores que están arreglando la casa del lado no me van a dejar grabar. Justificar lo que estoy haciendo. Normalmente tú de pronto te tardas, no sé, en responder algo o hacer algo que no quieres o que esto. Y te justificas y le dices a las personas como de no, perdón, mira, estaba haciendo tal cosa. No, perdón, mira, estaba haciendo esto. Me entienden como si tuvieras que explicarle a las personas que estabas haciendo o no querías hacer algo. Y creo que eso ha sido tan liberador para mí. Existen momentos en donde tú pides perdón. Existen momentos en donde tú justificas. Justificas, pero diariamente no está bien que me lo hagas. De cierta forma hay muchas cosas que vivimos a diario que no le tenemos cuidado. O sea, no pensamos en eso. Y se vuelve como una carga, otra carga, otra carga. Póngase en mi lugar. No decir lo que me molesta. Luego, no saber decir no. Luego, justificar todo lo que hago. Luego, hacer cosas que no quiero por otras personas para que no se pongan brazos conmigo o me tengan cuenta. Entonces, era una carga que yo estaba llevando. Y como que saber todas esas cositas que pronto no te enseñan y que no te dicen que debes tener en cuenta. Por lo general, terminas como llevándolas a todo lado. A todo lo que haces. A todo lo que haces. Yo siento que hay muchas cosas que te liberan y que obviamente yo tengo que aprender. Porque es que ahorita estoy en un proceso como de aprender muchas cosas y me emociona. Porque de cierta forma también se las puedo compartir a ustedes. Entonces, me emociona. Terminé grabándoles un video así como tal a ustedes. Pero aquí ando, es bueno. Aquí está el iPad. Ahí están mirando las referencias. Disfrutar cada cosa que hago. Uno muchas veces como que está tan pendiente en lograr otras cosas después de las que ya logro que no disfruta. Por estar pensando en otras. Entonces, siento que eso también me ha ayudado bastante. Tienes que también identificar qué es para ti disfrutar y cómo es para ti disfrutar. Tú que sabes qué es para mí disfrutar. Si para mí disfrutar es grabar o tomar fotos del momento. Si para mí disfrutar es escuchar la música de fondo que está en ese momento para recordar. Todos vemos la vida diferente. Todos percibimos, digamos, ese tipo de cosas tan diferentes. Y es tan, tan, tan importante disfrutar las cosas. Porque la vida está llena de momentos. Pero sobre todo de etapas. Etapas que debemos disfrutar. La idea pink que les compartí. Ya, miren. Nunca es tarde para aprender lo que te llama la atención. Esto es clave. Sobre todo porque, vean. Yo quise aprender a montar longboard. Les voy a mostrar mi tabla. Obviamente monto. No soy súper pro. Pero, bueno. Eso ya es otra cosa. Muchas personas piensan que, no sé, será por moda o que tengo decoración la tabla. Pero no. Yo siempre quise aprender a montar longboard. Siempre, siempre, siempre en el colegio. Iba a cambiar una tabla que me compró mi mamá por una tabla que, al final, no pasó nada. Y no. Entonces, tuve que esperar hasta tener el dinero. Que fue hasta el año pasado. Y comprarme una que quería. O sea, que yo decía. Pucha, la voy a comprar. Y, ay, cuando monto es genial. Y estas eran las cosas que yo siempre quise hacer. Y conocí a un tipo. Sí, conocí a un tipo. Que yo le dije, ¿cómo me enseñas a montar? Y el tipo ya me dice, no. Las chicas no deberían hacer eso. Que yo no sé qué. Y el tipo, yo así. Y ese tipo está re loco. Y me ha pasado que muchas veces es como, ay, si no lo hiciste antes, ¿para qué lo vas a hacer ahorita? Y te hacen el comentario así. Entonces, siento que ese es el tipo de, no, de personas que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Porque, pues, no es que, pues, a veces como que también hay personas que queremos mucho. Que suelen hacer los comentarios así, a la deriva. Entonces, es como aprender a soltar esos comentarios. Y, obviamente, no tomártelos personal. Simplemente como que decir, no. No, con esa persona no puedo contar para este sueño y simplemente dejarlo ahí. Sino que es eso, como que aprender a qué. Si no hay como un lugar, un momento estipulado en tu vida, en grande, que diga, tal día tienes que hacer esta cosa. Si pasas de ahí, nunca lo vas a poder lograr. Y es que no, o sea, no. En nuestra época, sobre todo, nos han enseñado de que tenemos que aprovechar nuestra vida cuando estamos jóvenes o cuando estamos en nuestra adolescencia. Pero es que en nuestra adolescencia nosotros, uno, no estamos trabajando, no tenemos como el dinero para hacer las cosas. O muchas veces no tenemos los conocimientos para probar nuevas cosas. Hay muchas personas que te van a decir, no deberías hacerlo, no deberías intentar esto porque ya pasó el tiempo, porque ya está de moda, porque no esto. Pero si tienes las ganas y eso te llama la atención, eso puede llegar a ser un detonante para que cambie tu vida. Entonces, es súper importante. Les va a recomendar una película que me encanta. Y yo siento que muchas películas, a veces como que yo miro algunos detalles, probablemente hay veces que amigos, familiares, me dicen como, no, no me gusta esa película. Y yo como, no, 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 porque uno lo vive diferente. Entonces, la película esta, la de With It, me encanta porque ella se aventura a aprender a patinar. Y durante la película, como que obviamente hay muchos factores. Uno, los papás no la apoyan, obviamente. La amiga, pues como que sí la apoya, pero como que le hace comentarios como, no, ¿para qué vas a ir allá? Son lejos. Y toda la situación se presta para que ella no haga lo que le llama la atención. Entonces, vean que en esa película, literal, eso cambia la vida de ella. Ayuda, sobre todo, para sus relaciones interpersonales y la forma en la que puede cambiar y transformar su vida. Entonces, siento que estos tips o estas cositas de lo que les quería contar, pueden llegar a cambiar su vida. Pueden llegar a cambiar muchas cosas que pronto están viviendo ahorita y no se han dado cuenta que permitieron algunas cosas que están haciendo que no vivan su vida de la forma que quieren. O de pronto está siendo como algo que se vuelve como una carga, una carga, una carga, una carga que no los hace sentir bien. Entonces, todas las gracias, espero que les haya gustado mucho este video. Y pues, ya saben, acaban de hacer mis redes sociales. Pero la verdad, con este video busco que obviamente ustedes también comenten alguna cosita o algún tip. Que quieran compartir con otra persona, porque siento que es algo muy importante. Es algo que podemos como que retroalimentarnos todos. Y pues nada, disfrute de hacer este video. Les mando muchos besitos. Chao. 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 ¡Gracias!